¡Hola! Mi nombre es Luis San Pedro y colaboro para la Fundación Yehudi Menuhin aquí en España, en Madrid, hace ya muchos años, cerca de 12. Y la verdad que me hace muy feliz lo que hago con los chicos en el aula y con los docentes, que trabajamos en equipo en general. Es una actividad muy necesaria, creo yo. En este vídeo voy a compartir con ustedes algunos ejercicios que yo intento sembrar en las niñas, en los niños, en los adolescentes, que tienen que ver con dos cosas. Por un lado, con la voz. En el teatro, que es la disciplina a la que yo me dedico, la voz es muy importante. La voz se tiene que escuchar, tiene que ser clara, debería teñirse de matices emocionales y creo que la voz es importante para todos los seres humanos. También es muy importante para los docentes, por eso creo que estos ejercicios pueden venirle bien también a los docentes. Y el otro que me gustaría reforzar a través de estos ejercicios que vamos a hacer en este vídeo, es el mecanismo de la lectura. Como actor que soy y también soy pedagogo, me interesa muchísimo que las personas desarrollen su hábito lector y en lo posible desde la más tierna infancia. Entonces, pueden hacer estos ejercicios niñas y niños, adolescentes, pueden hacerlos con sus padres, madres, con sus familiares, si están en el ámbito familiar, pueden hacerlo también los docentes. Me encantaría serles útil. Lo que necesitamos para hacer estos ejercicios son un boli de plástico, más o menos de este grosor, tipo BIC. Esto va a ir a la boca, ¿convení yo? O un lápiz de madera que también va a ir a la boca. Lo que les quede mejor. Importante, que no haya metal. Tanto la madera como el boli no va a generar ningún problema en los dientes. Y un libro, cualquiera nos viene bien, un libro para leer. ¿Sí? En mi caso yo tengo que sumar las gafas, porque si no, no veo nada. Lo primero que vamos a hacer es respirar. Respirar pausadamente. Respirar en cuatro tiempos. Cada parte de la respiración nos va a llevar cuatro tiempos. Y después de leer, respiramos en cuatro tiempos para continuar con la ejercitación. Respirar en cuatro significa una pausa de cuatro tiempos sin aire. Ingresa el aire en cuatro tiempos. Una pausa con el aire adentro, cuatro tiempos. Sale el aire en cuatro tiempos. Lo hago ahora como una secuencia, ¿vale? Esta es la vez. Necesito. Estre a la vez. Esta respiración en cuatro tiempos Puedo intentar ejercitarla varias veces al día Cuando estoy trabajando frente al ordenador Cuando me enfado Cuando voy a decir algo y todavía no sé bien qué En vez de decirlo y largarlo, respirar Respiración en cuatro ¿Vale? Quédense con este ejercicio Traten de aplicarlo Esto va a hacer que ustedes tengan cierta reserva de aire Si tengo más aire, puedo encargar la vida de otra manera Y ahora vamos a empezar con el primer ejercicio de lectura Lo explico primero Voy a intentar leer mirando un poco hacia arriba ¿Comprendido? Generalmente en la escuela leemos hacia abajo Y también leemos para nosotros mismos En este caso lo que estamos tratando es de leer para todo el mundo ¿Vale? Para hacer este ejercicio Si puedo hacerlo de pie, mejor Yo lo voy a hacer sentado por el lío de cámara ¿Sí? Entonces si lo puedo hacer de pie, mejor Y si lo puedo hacer caminando, mejor Siempre entonces, con las dos manos sostengo el libro Y trato de que la mirada suba un poco Que el ojo suba ¿De acuerdo? Coloco el boli o el lápiz Y voy leyendo ¿Sí? Bien Por ejemplo De la dramatización al trabajo en equipo Dramatizar es una conducta natural Durante los primeros años de vida A través de ella De esa construcción de situaciones y de dores Muchas veces en soledad Los niños van construyendo las bases de su psicología personal Leo, leo con el bolígrafo ¿Vale? Este sería un primer ejercicio Lo mismo lo puedo hacer Con el boli Describiendo lo que veo El ejercicio de descripción es muy importante Porque me ayuda a ampliar la conciencia de lo que veo Y a concentrarme Por ejemplo Veo una ventana Que es rectangular Bastante grande Va casi del techo hasta el suelo Tiene dos partes de la ventana Y un picabote en el medio Tiene una costiña larga Blanca Que tapa lo que se ve el otro lado Veo un espejo También bastante grande ¿Vale? Voy describiendo lo que veo Entonces El objetivo tiene que ver con que la voz se aclare Si utilizo el libro Refuerzo La Dinámica de la lectura Como El cerebro sabe que hay un obstáculo grande Que es el boli El bolígrafo La mente No se preocupa tanto de la lectura Y empiezo a leer de corrido Entonces Este ejercicio Es muy útil Para Que leamos de corrido ¿Vale? Segundo ejercicio También de lectura Y ahora Voy a utilizar un recurso Que se llama Salmodia Salmodia Viene de los salmos ¿Si? Y para eso Voy a estirar las vocales Voy a estirar Las vocales Y voy a leer Desde esta manera La salmodia Los vecinos De corona y capa Aprende en esgrima El ejercicio se realiza Aburridamente Aburridamente lento Abro la boca Y Hago muy lentas Las vocales ¿De acuerdo? Con esto mismo Puedo improvisar Y describir Lo que veo 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 Un Teléfono Un Teléfono Móvil Es Negro Rectangular Y voy describiendo Lo que veo Salmodia Tercer ejercicio El boli Que utilicé recién Me lo pongo En una mano Como si fuera La batuta De un Director de orquesta Y voy a intentar Ahora Que la voz Suba Y baje Según lo que La batuta Me va Diciendo Entonces Voy cambiando De ritmo Y voy cambiando De altura Y de más grave Y más aguda Más grave La batuta Manda 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 Leo Con esta consigna Fíjense Que es un ejercicio Absolutamente Complementario Al anterior La salmodia Trabaja La gravedad De la voz La profundidad De la voz Y este Trabaja Los distintos Las distintas Alturas Y los distintos Ritmos Que puede tener La voz De acuerdo Lo intentamos Siempre respirando En cuatro Y recuerden Que en lo posible Me pongo de pie Y voy caminando Si Leo Mirando Hacia arriba Disfraces De extraterrestres Se crean Los disfraces De extraterrestres Con material Para reutilizar Periódicos Cinta De carrocero Tapas Y envases Pequeños De plástico Caja De diversas Tamaños Lama Etcétera 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 Voy trabajando Entonces Las distintas Alturas De la voz La amplitud Tonal De la voz Y voy trabajando También El volumen Y el ritmo Este mismo ejercicio Lo puedo utilizar Para describir Lo que veo Como hice anteriormente Veo Una caja azul Es rectangular Cuadrada Está arriba De un estante Que va De lado Al lado De la pared Y abajo Del estante Veo Un televisor Observo Improviso Describiendo Lo que veo Y juego Con la voz Estos ejercicios Son parte De un gran capital Que tiene el teatro Que es la formación De la voz De las actrices Y de los actores Y yo creo Que puede estar Al servicio De nuestras niñas Y de nuestros niños Una vez que se acostumbran A hacer estos ejercicios Los pueden hacer En pareja Improvisar En pareja Describiendo Lo que ven ¿No? Y jugando Con las voces Espero Haber podido Aportar algo De lo que hacemos En el aula Muse Y que se animen A hacer La ejercitación Para descubrir Su voz Sobre todo Que lo jueguen Si pudiera hacer En familia ¿Vale? Bueno Y también con los profes Que les va a venir muy bien Pa HORN Pa nail Pa 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 CC por Antarctica Films Argentina